Su noticiero Nueva Era le presenta las breves del día. Nacional El Partido de la Revolución Democrática exigió al Gobierno de la República y al Congreso de la Unión hacer un extrañamiento a sus homólogos de Estados Unidos por aprobar, como parte de la reforma migratoria, el sellar la frontera entre ambas naciones. En conferencia de prensa, Amalia García, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, dijo que además se debe eliminar el término ilegal que se aplica a migrantes, pues de acuerdo al resolutivo de la ONU, solo se criminaliza a las personas. Finanzas La industria manufacturera creció 2% en México respecto al mismo mes de 2012, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, el INEGI dio a conocer que bajó la productividad en mayo de este año 0.2% con relación al mismo mes de 2012. Internacional Se reporta como crítico el estado de salud del expresidente sudafricano Nelson Mandela, aunque sigue abriendo los ojos y reacciona al tacto, informó la hija mayor del estadista. Ecuador renuncia a las preferencias arancelarias de Estados Unidos, en compensación por la lucha antidrogas, pues de acuerdo al secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, este país no aceptará presiones de la Unión Americana por ofrecer asilo político al ex técnico de la CIA, Edward Snowden.